Es tiempo de ver colecciones en este programa de Simplemente Corrientes, pero antes saludamos a Gustavo Monzón Montiel, a la señora Irma Ríos y a Melanie Vallejos Dalmau, que el próximo tres estarán de cumpleaños. Siempre priorizando la premisa de un estilo para cada mujer, Rafinata sigue presentando una exclusiva para la teleaudiencia del programa, su colección de temporada. Y las tendencias sugieren opciones prácticas y combinables, como este vestido largo negro de modal y lycra, que se combinó con chaleco de denim liviano con recortes y pespuntes. El accesorio de moda incluye un collar de cadenas de varias vueltas. La camisola de gaza con estampas de flores es un comodín que se adapta a todas las horas del día, y depende de con qué se combina, será más sport o elegante. En este caso, el pantalón de gabardinas con spandex azul Francia. Los taillers con pantalón son clásicos que nunca pasan de moda. La nueva colección impone estampas de flores que toman forma de blazer. El pantalón, en un diseño para señoras de tiro alto, es de butoné blanco. La remera combina modal y encaje. La colección de fiesta ofrece una interesante variedad de vestidos. El que le mostramos es corto, confeccionado en una amalgama de texturas. Encaje para el bustier, tulbordado para la falda y faja con aplicaciones de lentejuelitas al tono. La propuesta incluye este enterito de hilos de seda y destellos de lurex, en la gama del azul noche, que se agiorna con accesorios de moda con tintes dorados. En la vista final, la propietaria del espacio de moda desfila un vestido largo de crepe de seda en tonalidad rojo brillante. Es un diseño con entalla en la cintura que descubre levemente los hombros y que se realza con bordados de paillettes al tono. Les recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito, 3 cuotas con tarjetas de crédito y jueves, viernes y sábado 12 cuotas con Ahora 12.